Hasta el 14 de noviembre los colegios de la región podrán participar del primer concurso Ruta Patrimonial Educativa de Tarapacá, concurso que tiene como objetivo que los estudiantes conozcan los lugares patrimoniales a través de una visita, para luego generar un documento realizado según una ficha educativa. La Ruta Patrimonial Educativa está pensada para niños entre quinto y octavo básico. Por otro lado, ustedes pueden encontrar en el portal Tarapacá Educa o en la página de Fundación Educacional Coyahuasi las fichas educativas que se prepararon para animar esta ruta. El concurso está organizado por la Fundación Educacional Coyahuasi en conjunto con el Museo Corbeta Esmeralda y la Corporación Museo del Salitre, los cuales serán los jurados que evaluarán los documentos seleccionados por los colegios para participar. Son ellos los que al aprender, conocer la historia de la Pampa, que es nuestra historia, también la van a cuidar. Y una de las cosas que hoy día nosotros estamos pidiéndole a todo el mundo, a todos los jóvenes especialmente, es que cuiden nuestro patrimonio. Nuestro patrimonio es único en el mundo, no existe nuestra parte. De esta manera los alumnos deberán visitar con sus compañeros el Museo Corbeta Esmeralda, la salitrera Humberstone o conocer los geolifos de Pintados, para luego generar una nota de prensa o un diario de viaje. El formato nuestro permite justamente recibir a todo tipo de visitas, pero en este caso particular, obviamente nosotros vamos a tener que tener una dedicación especial porque sabemos que esos niños van a venir preparados y nosotros obviamente vamos a tratar de facilitarles en la mejor medida posible el trabajo que tienen que hacer. Tres rutas patrimoniales que generarán tres ganadores que tendrán como primer premio una tablet para el alumno y otra para el profesor, ganadores y participantes que además quedarán con el firme compromiso de mantener y cuidar estos sitios patrimoniales para que se mantengan hasta las próximas generaciones. Tres rutas patrimoniales que son 40 días. ¿Entrón al cuadro? Tres rutas patrimoniales que son 40 días.